Llegué de vuelta a mi casa hace un par de semanas. La estadía en el hospital fue dura. No me gustó estar ahí por tanto tiempo y me alegra haber salido. Pero tan pronto como llegué a casa, me sentí frustrada porque Jesse había tirado toda la comida chatarra que había en casa. Ella me dijo que si esto era serio, no necesitaría de eso. Y que ella no me traería nada que yo quisiera, así que eso me enoja bastante. Pero descubrí que puedo pedir comida a domicilio y he estado pidiendo todo lo que quiero. Pero mi hermana me descubrió y le dijo al doctor, y él no está muy feliz. Así que envió a una nutricionista que se reunirá conmigo y me ayudará a entender por qué debo comer mejor. Y él me dijo que si ella encontraba comida chatarra, la tiraría de inmediato. Y no quiero que nada de eso ocurra. ¡Adelante! Hola, Erika. Soy Susan. Gusto conocerte. Hola, es un placer. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Bien, de acuerdo. El doctor te dio una dieta específica a cumplir antes de la cirugía. Él solo dijo 1,200 calorías, muchas proteínas, la mayor cantidad de proteínas posibles y muy pocos carbohidratos y muy poca azúcar. Bien, tenemos una lista de alimentos que puedes comer. Y revisemos lo que tienes en la cocina y veamos si hay alimentos que sirvan para ti. ¿De acuerdo? Bien, vamos. Vamos allá. Bien, revisemos todos los alimentos que pediste. Dijiste que se llevaron mucha comida que había en tu casa. Mucha comida, pero aún queda comida. Veamos qué hay en la cocina. Bien, aquí tienes queso de yogur, 80 calorías, alto en proteínas, ¿bien? Lo bueno de las proteínas es que mantiene tus niveles de azúcares a un nivel alto y no sentirás hambre. Cuando comes carbohidratos, muchas veces tu insulina se eleva, bajan tus niveles de azúcar y sientes hambre de nuevo. Bien, creo que para hacerlo más fácil para ti, vamos a sacar toda esta comida de aquí. Sé que no estarás feliz por esto. Veamos qué hay aquí. Esto nos sirve. Tampoco los pretzels, ni las papas fritas. Muy bien, ahora el refrigerador está bastante limpio. Debes dar un paso a la vez. Son muchos cambios por hacer, pero no tener comida en la casa te lo hará mucho más fácil. Sí. Muy bien, dejaré esto en la basura. Sé que será difícil para ti, pero así será más fácil. Cuídate. No puedo creer que haya botado esa comida a la basura. Ahora me siento muy frustrada. Pero puedo pedir más comida. Y no hay nada que ella pueda hacer para detenerme. Así que ella solo gastó su tiempo. Esto es mucho más difícil de lo que siempre imaginé. Después de ver a la nutricionista, he estado en un callejón sin salida. He elegido la comida de forma equivocada. Aún no como pastel de chocolate, pero ordené comida mexicana y también pizza. Quiero comer cuando yo quiera hacerlo. Y eso me causa problemas ahora, porque no puedo ser disciplinada. No puedo parar de comer pan. Pero se supone que no debo comerlo por los carbohidratos. Siento que no quiero parar de comer pan y ya no quiero que me digan lo que debo hacer. Ya estoy lo suficientemente disgustada por no poder comer lo que quiero. ¿Quiénes son para decirme que no debo comer pan? Jesús comía pan. Ya he dejado de comer 30.000 calorías al día. Y ya no puedo comer lo que quería comer. Y aún tengo que cumplir estas reglas y escuchar a las personas que me dicen que no puedo comer pan. Eso apesta. Esto no ocurre todos los días. Solo cuando como ciertas comidas que me gustan, las disfruto tanto que quiero seguir comiendo. Necesito ser disciplinada y quiero ser disciplinada. Pero algunos días simplemente no puedo. O solo no quiero hacerlo. Desde que estoy prácticamente inmóvil, no he podido ver a mi familia. Yo no puedo salir y mi familia no viene a verme. Papá, ¿puedes ayudarla a bajar del auto? Desde que volví, he estado sola. Pero me hermé de coraje y le pregunté a mi hermano si podía ir a su casa para cenar con mi familia. Hola. Hola. No puedo bajar del auto. ¿Tienes problemas? Toma mis brazos. Uno, dos, tres. Eso es. Le dije que quería salir y que los extrañaba a todos. ¿Qué necesitas? Una silla. Pero lo que realmente necesito es preguntar si alguien puede ir a Houston conmigo. Pero no tengo idea lo que dirán. Entonces, encontré un doctor en Houston que estaría dispuesto a ayudarme. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con este doctor en Houston? ¿Él es tu última esperanza? Absolutamente mi última esperanza. Creo que él me pedirá que me mude a Houston. Y ahora necesito a mi familia para que me ayude. Entiendo. Necesito que alguien se quede conmigo hasta poder moverme y ser independiente de nuevo para cuidarme. Entonces, ¿quieres que abandone mi barco? ¿Sabes qué es mi sustento? ¿Cuánto te costará dejar tu barco? ¿Por cuánto tiempo? Como mínimo seis meses. Oh, sí. Déjame eliminar mi sustento diario. Me desharé de él. En realidad, creo que deberíamos buscar otra forma. Te lo diré de otra forma. ¿Barco? Tu hermana muriendo. Entonces, ¿quieres que deje mi barco? ¿Quieres enterrar a tu hermana cuando termine el año? Guau, guau. Me estás intimidando. Oh. No, solo... Dime algo. ¿Yo tuve la culpa de esto? No. Yo lo hice. Pero te necesito. ¿No hay nada más que puedas hacer? No. Sin este doctor en Houston, voy a morir pronto. No sé qué decir al respecto, Erika. Por supuesto que te quiero y no quiero que te mueras. Pero... Necesito mi barco. Creo que es bueno que nos digas. Así sabemos lo que quieres. Y desde esta noche... veremos... Podríamos buscar un plan. Una solución. ¿Bien? Estoy de acuerdo, pero se acaba el tiempo. No puedo hacerlo por mí misma. Pero no quiero morir a causa de mi peso. Simplemente ya no sé qué hacer. No. Gracias.